Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a este universo que se llama Sanzipe Sanzipe, Sanzipe, no? Sanzipe, ni idea de como queráis que lo llame, bueno ¿Os acordáis cuando comenté que era posible que el próximo fuese uno equilibrado? Pues no, me salió rana, pero al menos es favorecer el juego pacífico Lo cual me va a molar, hace cuatro días, si os acordáis, el 12 lo abrieron Y yo por motivos que ya he explicado en el vídeo del nuevo servidor que abrían en Icarian Es que he pasado unos días, bueno, ya llevaba un tiempo entre que no veía una mierda A pesar de que llevaba las gafas, es decir, que había perdido bastante vista Segundo, pues que dolores de cabeza, lo típico cuando no ves bien, no? Que tus ojos trabajan demasiado en exceso, no? Y entonces fui a la óptica, etcétera, etcétera Ya llevo unos días que me estoy haciendo a tener que enfocar y rollos de esos Es decir, los cambios así de enfoque Antes cuando hacía giros así, era como muy en plan, oh, parece que voy topedo Pero no, ahora ya veo mucho mejor Ya tengo, yo antes, es que antes empecé con gafas en segundo bachillerato Solo con 0,75 en el izquierdo y 0,25 dioptrias en el derecho Y he acabado cuatro años después, básicamente, con dos dioptrias más en el izquierdo Y una y media más en el derecho Y ahora entiendo por qué cuando conducía de noche no veía una puta mierda Además de que era de noche Pero bueno, igualmente me voy a meter a este Vamos a quitar esto Dentro ya de este gran servidor Sí, y además ya también te dicen por aquí al nuevo servidor Que han abierto también en Icarian El cual ya he grabado vídeo Y ya espero que vos... Creo que ya lo habréis visto Creo que sí lo habréis visto No estoy segura, vale Ya, como ya he comentado Estoy mirando a ver cómo manejar las cosas La verdad es que mola Puedo seleccionar otro país Pero no me apetece Porque como no dejasteis nada en los comentarios Pues al final... ¿Qué le vamos a hacer? Lo primero que voy a elegir Como siempre, vale Es... Creo que voy a hacer recolector, ya sabéis No suelo meterme todos, todos, a todas horas Entonces... Este de aquí me gustaría Pero... No me siento... Capacitada Vale, no me siento capacitada Y ya no digamos con el general Así que creo que vamos aquí a activarlo gratis El recolector Vamos a recolectar como si no hubiera un mañana Y poco más Esto ya todo Creo que lo que vamos a empezar... Bueno, recordaros que no me acuerdo Qué suscriptor fue, vale O quién fue el que me dejó el mensaje Eso en los comentarios Lo del Anti-Game Reborn Vale, este... Bot... No es un bot Es una herramienta, ¿no? La verdad es que me gustó mucho Y todavía no he conseguido Encontrarle la gran utilidad En plan... No porque crea que es inútil Sino porque Yo no controlo esto Vale, ya sabéis Entonces para mí Todas estas cosas son como nuevas Nueva info Aunque... Eso sí, recuerdo que todo esto Estaba súper bien explicadito Te lo decían todo bastante bien Y también te ponía más o menos Cuánto necesitabas ¿Sabes? Cuánto tardabas en conseguir Desbloquear... Quiero decir Cuánto tiempo Te quedaba Para conseguir los recursos necesarios Para construir lo que fuese Que fueras a construir Lo cual también Good Pero como siempre Yo lo que suelo hacer Es... Primero No sé que la dices Así Bueno, luego cambio el nombre El planeta Y rollos de esos Vamos a meternos En la visión general Del tutorial Porque ya sabéis Lo que me gusta a mí Utilizar en el tutorial Como siempre La mina de metal Al nivel 4 La mina de cristal Al nivel 2 Y la mina de plata Uy, la mina de plata La planta de energía Al nivel 4 Si no recuerdo mal No sé si es en el nivel 2 O en el nivel 4 En plan del tutorial Que me quedo como estancada Vale Lo que voy a hacer es Todo lo que pueda Hasta este momento Y... Ya a partir de aquí Hago lo de los recursos Es decir 4, 2, 4 Así me lo he aprendido Y también los nombrecitos Y rollos de esos Es que me gusta mucho, tío Como sale Te sale también esto Todo lo que necesitas Es que me parece increíble Amortización 40 minutos 50 F Bueno, vamos aquí a darle a este Que son con un par de segundillos He ido tan rápido Que ni lo he visto Se me ha quedado tonto El portátil Porque es que últimamente Estoy teniendo muchos problemas Y... Y cosas que pasan Vale Esto era... Para ser más metal La producción es Niña Y ya no digamos De la planta de energía solar Que como siempre Tengo que hacer El juego ese Que es F Antes de que os deis cuenta De que me he cambiado De ropa Y de... Y de... Lugar ¿Vale? De grabación Deciros que es que Justo cuando estaba grabando Me surgió algo No pude terminar Y hasta Ahora no me he podido poner Lo que podéis deducir Que estoy en un día diferente Al que comencé el vídeo Y que también estoy En mi salón Con todos los animales Bueno Todos, todos Hay algunos que están durmiendo Están rongando Porque el perro de mi hermana Ronca Que se le va a hacer El pobrecito Tengo los gatos por ahí Con las arenas Hay rollos de esos Entonces Algún que otro ruidito También Y si veis que también Se mueve la cámara Es que Justo debajo de la mesa Donde tengo El ordenador Está mi perro Y mi perro Si le da por levantarse Pues hace Y mueve toda la mesa Pero bueno Es mi bebesito Ya sabéis El whisky Hay que quererle igual Es mi bebé Pero bueno Lo que yo iba a hacer Antes de que Toda esta puta mierda Me sucediera Y es que Vamos a seguir Básicamente El El tutorial ¿No? Con lo típico Básicamente Que La última vez Creo Quiero creer Que la última vez Que hablé Cuando grabé esto Es que No lo recuerdo Iba a meterle Tenía que meter Mina de metal Un nivel 4 La mina de cristal Un nivel 2 Y la planta de energía Un nivel 4 Aunque bueno Ya seguramente Empezaré con todo esto Y rollos de esos Y que se le va a hacer ¿No? Estoy a ver Si me consigo Otro portátil ¿Vale? O otro ordenador Depende del presupuesto Que yo tenga Para poder grabar Mejor Eso sí Lo he estado comprobando ¿Vale? Con diferentes modelos Y rollos de esos En la cámara A pesar de que Esta cámara La de La de mi PC Tampoco es que sea aquí Una Canon Ni nada parecido ¿Vale? Pero Coño Daba de sí Cuando tú La pones Donde la estáis viendo ¿No? En la esquinita Que no tiene que tener Una gran Gran definición Porque Tampoco es necesario Que veáis Mi carote Pero sí Que me gustaría ¿Por qué pone F? No entiendo ¿Qué significa F? Que alguien me explique ¿Qué coño significa F? Por cierto Creo que Uno de los esos Pone que tenga que Cambiar el nombre De mi planeta Creo que una de las misiones Era eso Cambiar mi nombre De mi planeta Bueno Que lo que yo quería Básicamente Hacer con este vídeo Es como el que Pronto Dentro de un par de días Cuando lo estéis viendo Este vídeo También Veréis Rise of Kingdoms Porque sí Por fin Voy a volver a subir Empezar a subir otra vez Rise of Kingdoms Y es que nada Son vídeos Súper cortitos Simplemente para Poneros un poquito La miel en la boca Como quien dice ¿No? Es Es Lo típico ¿No? En publicidad ¿No? Como cuando Ves Dices Quiero ver una peli Pero voy a ver el trailer Pues esto sería Básicamente el trailer ¿Vale? Aunque los trailers Se supone que ya están Hechas las películas Más o menos Y sabes más o menos Cómo va en la trama Pero en aquí Nunca se sabe Lo que va a pasar ¿No? Pues bien Yo Ya Con esto de Que ya ha empezado En el mundo Akeron Que ya Ayer Creo que estoy subiendo Al día siguiente El vídeo este Ayer ya tendréis Que haber visto El primer vídeo De De Icarium Así que Con Icarium Y con Nogin Empieza otra vez Así un poco El camino del canal Voy Sigo sin subir Grepolis Porque ya lo sabéis Hasta que no encuentre Mi mundo ideal Dudo que yo Vaya a utilizarlo Pero me apetece Subir La Mi La energía La planta de energía Solar Por motivos Más que aparentes Quiero decir Menos 58 Bueno Hace poco Como quien dice ¿No? Más o menos Que se dio El aniversario Si no recuerdo mal De Icarium A ver Tiene que ponerlo Por aquí A 2002 Ufff ¿Cuántos años ya tío? En Game Force Bueno 2002 Madre de Dios Muchos años ¿Vale? Que es También ha empezado Ha subido otra vez Como la espuma ¿No? Esto de La publicidad De Ogame ¿No? Sobre todo por Youtube Y rollos de esos Que me parece muy guay ¿No? Que se vuelva otra vez A utilizar Y que se vuelva otra vez A hacer ver a la gente Que oye Hola No estamos muertos Estábamos de parranda Entonces Que me pareció Muy guay La vez que lo vi La primera vez Luego ya las 38.200 Veces siguientes Ya dije Joder Con la puta mierda De la publicidad Pero bueno Siempre pasa igual También tengo que decir Que Últimamente He vuelto un poco A lo que viene a ser Mis Mis quehaceres normales En el sentido de que Por fin No sé que día fue Hace un El 17 No sé Lo tengo por aquí Por Goodreads Déjadmelo mirar Exacto Hace El 17 ¿Vale? El 17 Que me lo terminé El ritmo de la guerra Que por cierto En Goodreads Me hace mucha gracia ¿Vale? Pero Está la portada Alemana O la búlgara No me acuerdo Pero que no es Ni la americana Ni la inglesa Ni la española Creo que esa no es La portada española Pero bueno Goodreads Aparte ¿Vale? No nos interesa En este caso Yo voy a seguir aquí Subiendo un nivel más A el nivel 4 De la planta de energía Y después La mina de metal Que Gracias a que he estado Un tiempo Ya sabéis Que entre que Los 7 primeros Más o menos Minutos De este vídeo Hasta ahora Que lo estoy grabando Pues Han pasado Un par de horas Y entonces Me ha dejado ahí Un par de También de De recursos Lo cual Lo cual Me dice Que Es posible Que no me vaya A dificultar Tanto Ciertas Tareas Que me mande El tutorial Como otras veces Que siempre Que tengo que Como que parar No sé cuántos minutos A que justo Me consiga Los 58 Necesarios De metal Esto es metal ¿No? Sí de metal Para construir Yo que sé Qué cosas ¿No? Creo que Pero igualmente Creo que Me va a pasar Por el simple hecho De que Creo que es Para construir El El La academia O lo que sea Lo Joder Sí Que voy a necesitar Deuterio Entonces Es posible Que Engañe un poco Al juego Sí, sí Voy a cometer Voy a hacer Los cuatro niveles De la planta energía Los dos De la mina De cristal Pero Haré algo De Deuterio Quiero decir Necesito Deuterio Vale Otro nivel Más A la mina De cristal Y ya Pues ¿Cuántos segundos Son? No, he mirado Trece segundos Lo peor Que llevo Es que Últimamente O Me pongo Con el Próximo PC Que me Consiga O Tengo que estar Un tiempo Vamos Para hacer Sin grabar Y rollos De esos En el que Pues Limpiar el ordenador Como si estuviese Pasándole el aspirador O algo así O esperar a que En De Phone Glass Me consigan Una pieza Que me falta Para el portátil Para que me funcione Bien No lo sé Ya lo veré Entonces Ya se verán Las cosas ¿No? Ya se verán Voy a meterle Un poco de Deuterio Porque ¿Cuánto me va a producir? Producción 56 Claro Y me sobra Son 24 Wow 22 De energía Que me va a sobrar Pero bueno Al menos me hace 56 De Deuterio Quiero decir A lo mejor No me da Para Hacerlo justo Cuando vosotros lo veáis Pero para mí Lo importante es Eso Que sepáis Que Ya se empieza Un nuevo El nuevo mundo El Sancipe Como ya comenté Supongo que lo comenté En los primeros 7 minutos Más o menos ¿Vale? No sé si fueron justo 7 minutos Lo que grabé ese día Pero No sé Eso de Lo que Lo que propuse En el vídeo Cuando os dije Que iban a abrir Este nuevo mundo Bueno Este nuevo universo Yo lo veía un poco difícil En el sentido De que Cambiar de servidor Yo no estoy muy segura Porque no controlo Quiero decir Si os acordáis En ese vídeo Yo mismamente Me metí En estas cosas En esto Y dije Oh mira México Porque me parece Que el nuevo mundo Que se abría Era México Bueno El servidor de México Entonces Dije Que si Venga De cristal Vale Bien Luego tenemos Sintetizador de deuterio Al nivel 2 Ok Luego construir Claro Aquí es donde viene El parón Como quien dice ¿No? Que me está diciendo Que tengo que hacer La expansión al sintetizador Como ya vengo haciendo Hace 5 segundos Simplemente Meterle el nivel 2 Pero A partir de ahí Tengo que esperar A que se produzca A tener lo suficiente deuterio Para poder construir Esa fábrica de robots Que como siempre Intentaré Centrarme en eso Es Para mi La fábrica de robots Vale Si hago un simil Una comparación Podría compararlo Con la intendencia O con el senado Vale Así Así es como lo veo yo Vale No quiere decir Que a partir de allí Tú puedas construir Otras cosas Lo que quiero hacer ver Es que Cuanto más alta tienes Por ejemplo La intendencia Junto con Ahí ya comparas un poco Ya es diferente Porque No sé si manía Tiene Gameforce De hacer Juegos un poquitín Más complicados De lo que Suele pasar ¿No? De lo que suelen ser Pero Ciertos niveles Van reduciendo el tiempo ¿No? Que necesitan Para que se construyan Los edificios Con el senado En Grepolis Pasa lo mismo Cuanto más alto el senado Menos te tardan Los edificios En construirse Entonces Yo lo veo así Para mi La fábrica de robots Lo pone en la descripción De la fábrica de robots Te dicen que Tienes Para que Los robotitos Te haya más ¿No? Y te haga Bueno Se montan sus propias películas Ya sabéis Para que así parezca Todo mucho más realista Cuando en realidad Lo que estás haciendo Es construir 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 Y con una Tabla seguramente De tiempo Lo que sea Que tenga establecido El juego Te va reduciendo El tiempo Que necesitas Para construir Los niveles De tus edificios Así es como funciona La ciencia Amigos Así es como funciona La ciencia Pues bien Esto es lo que Me va a dar Que Me va a quitar No sé cuándo Me va a dejar En menos 2 De energía Terminan estos 45 segundos De construirse Pondré Otro nivel más De la planta de energía Para que ¿Cuántos niveles son? A ver Vale Me da 44 de energía Que son 2 minutos Vale 2 minutos ¿Y qué significa F? En serio Tío Que yo estoy encantadísima Con Este nuevo Con la ¿Cómo se llama? La herramienta esta O lo que sea Como el Como El pulpito En Greporis Pues yo lo veo igual Pero es que El anti-game Reborn me parece Epiquísimo Porque aquí No sabes tú Las mierdas Que puedo ver A ver cuánto necesito Para tal nivel Para tal cosa Madre de Dios Bueno Que me emociono yo sola Hombre Pero bueno Que no me quiero yo liar más ¿No? Porque Si no Ya sabes Me voy a hablar Dejo construyendo esto ¿Vale? Que Pues eso Que me tarda 2 minutos Y 2 F Que no sé qué coño Significará F Pero oye He de suponer que son segundos Y Dejaré que se vaya Pues acumulando un poco El deuterio Y rollos de esos Y me meteré En instalaciones Para ver si consigo Construir pues La fábrica de robots Etcétera 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 Y para que Para vosotros Va a ser un segundo Para mí va a ser Lo que tarde en hacerme un café Cosas que pasan Y mientras Quien sepa Y me lo deje en los comentarios ¿Qué quiere decir con esto? A ver Sé Más o menos Que los ¿Cómo se llaman? No estoy entendiendo Nada de nada Que los servidores Tienen como un Lack Por así decirlo En tiempo ¿No? Sobre todo Pasa Al menos desde mi punto de vista Lo que yo he vivido Y estoy hablando ya de Grepolis Y es que Cuando tú mandas un ataque Tienes eso Los 10 segundos Que pueden En plan Tú lo mandas a tal hora Pero se te puede ir 10 segundos más O 10 segundos menos Y entonces Bueno Esos ya los dramas Que tienen los jugadores De Grepolis Para ajustar Pero es otra cosa ¿Qué quiere decir eso? ¿Esto también que hay un descuadre En los segundos de la hora? Quiero decir Sé que esto es La hora exacta ¿Vale? De Del servidor ¿No? Del universo Y esto de aquí Además de que está mal Porque Serían más segundos Porque mira Está en el minuto 54 Casi 55 Y está en el 53 Con 21 segundos Pero bueno Da igual No consigo captarlo ¿No? Así que ya sabéis Vuelvo en un segundo Ya que estamos aquí Ya pasa el tiempo Ya tengo 288 De eso De Deuterio Así que Nada En 53 minutos Yo ya tendría El primer nivel De la fábrica de robots Que me parece que me piden Dos niveles Porque para dos niveles Luego tengo que construir El hangar Si no recuerdo mal Y luego hacer un Yo que sé que cosas Pero es que además También Necesito 200 Para hacer esto Bueno Muchísimas cosas Que Como bien sabéis Todos los que veis Mis vídeos Es que ya sabéis Jugar al Ogimi A Ogimi Ya lleváis muchísimos años Jugando Yo en el fondo Simplemente Estoy haciendo Estoy intentando Que más gente Se una A esta gran comunidad Que es Ogimi Y también A la gran comunidad Hay mucha gente Muchísima gente Que sí Que juega Juegos online Etcétera Te surja Y tengas una adición A juegos online No quiere decir Que no ocurra eso No me malinterpretéis Pero quiero ver a la gente Que no es tan malo Que se crean Además Comunidades Muy guays ¿Vale? Sobre todo Pues yo que sé La gente que me ha dicho Sí Hace esto mejor No sé qué Son gente muy majas Estoy hablando al menos En Ogime También por Icaria Aunque hay algunos Como siempre En todos lados Haters Los que pues Si no haces Si dices una cosa Solo te pillan Justo lo que dices De ese mensaje Y ya dicen que Oh no hables Porque eso no es cierto No sé qué Cosas de esas Pero bueno Quiero decir Yo Os voy a dejar ya Con este vídeo Porque simplemente Era para haceros ver Que sí Que voy a volver Otra vez con Ogime Como viene siendo El último año En el canal Con el universo Sancipe Que espero Que sigáis viendo Los vídeos Próximos Que espero Que vayan surgiendo Así que ya sabéis Dadle a reis Si os ha gustado Adísleis Si no En comentarios Lo que queráis Que sabéis Que siempre os leo Y nos vemos En el próximo capítulo Chao